Lo que os vamos a enseñar es cómo, con un troto, por ejemplo, de poliespam, entonces ahí lo que es, ahí lo que se utiliza para guardar todos los cuadros de ropa y todo eso. ¿Por qué? A ver si adivináis por qué pasa esto. ¿Hay algún listillo que lo vio la otra vez que venimos que no lo vio? Claro, si alguno lo han visto ya, pues si no, no lo podéis ver. ¿El resto? ¿Sabéis lo que ha pasado? No. No, siguiente. ¿Ninguno? ¿Por qué? ¿Pero? Intentalo, cualquier cosa. ¿Pero por qué se deshace? ¿No sabéis lo que puede haber dentro para que el poliespam? Sí, algún líquido. ¿Algún líquido qué puede hacer para que el poliespam? ¿Sabéis lo que se puede hacer? ¿Qué es el poliespam? ¿Qué es un líquido que va a hacer en esa parte que hay como... Un líquido? Un líquido. Un líquido. ¿Líquido es? Un líquido es. Pues a ver, el poliespam desaparece porque es un... Un producto... Que es... Polietileno. Polietileno, sí. El aire expandido. Sí, o sea, el polietileno es un compuesto. Lo que hacen es, cogen ese compuesto y le meten un montón de aire. Y esto es básicamente ese compuesto con mucho aire dentro. No tiene nada. O sea, cuando lo metes aquí, lo que haces es solamente soltando el aire que hay dentro. Lo que hay dentro es acetona. Que la acetona lo que hace es... Bueno, sí, ya lo sé. Lo que hace es soltar todo el aire que tiene el poliespam y se queda en la masa esta que veis. Y va a desaparecer. Bueno, por dios. Y bueno, por el espera, no sé si lo podemos explicar también, saldrá un poquito por encima. La acetona, ¿sabéis lo que es? Sí, sí. Es... Por ejemplo, el esmalte para que le hagan las... El... La amendura de las uñas. La amendura de las uñas. La amendura de las uñas. Y bueno, pues esto no es ninguna reacción química ni nada. Lo único que hace es soltar el aire que hay dentro. O sea, no reacciona nada. El compuesto este de aquí es de forma... Voy a cogerlo, pero... Esto es... Aparte de visto que es asqueroso, esto es muy difícil de hacerlo desaparecer. Y es por eso que el Forexpan este es muy contaminante. O sea, esto... No lo puedes hacer desaparecer. Y ya está. Gracias. Aplausos.